Mercedes-Benz W124 E320T AMG 3.6 litros, esta espectacular vagón terminada por AMG es basada en la 124 de Mercedes-Benz, con modificaciones en su exterior como alerones, rines de aleación, spoilers, alerón trasero y spoiler frontal, es realmente una de las creaciones de AMG más interesantes y remembradas por todos debido a su aceptación y a que AMG decidió darle nueva vida en todos los ámbitos a esta espectacular 320T, año en publicación 1995, por eso podemos observar las últimas modificaciones en parte interior, donde encontramos las sillas, la piel y los terminados en madera, también una modificación en motor que la subió a los 3.6 litros y aumentó su caballaje, esta es una pieza de colección que todos admiran y que definitivamente todos quisiéramos tener en nuestra garage. Amigos no olviden suscribirse a este su canal, darle me gusta y compartirlo en todas unas grandes gracias y hasta la próxima. a a a a a ¡Gracias por ver el video!